Era inútil pensar Que entre los muertos me podría salvar Algo puede fallar Quizás debiera probar una vez más Siento que algo va mal Y soy mi pasado y me pongo a temblar Tengo que conseguir Que tras la muerte nada me haga vivir 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 Ella no entiende Mis sensaciones Ella no entiende Mis obsesiones Mi cabeza no es más que un laberinto repleto de ansiedad Hace vuelto a despertar Entre campanas que no van a sonar Veo en la oscuridad El terrible tormento que al día mi pena Tengo que conseguir Que tras la muerte nada me haga vivir 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 Ella no entiende Mis sensaciones Ella no entiende Mis obsesiones Quedas Y Y Y Y Y Y Suscríbete al canal Suscríbete al canal